Música ¿Por qué nos tiran? ¿Por qué nos tiran eso? Hay mujeres, hay niños, hay mayores de edad, hay ancianos No se paran a pensar, ¿por qué tiran eso? Música Ahí se acercan por ejemplo, no quieren retirarse A pesar del uso de la fuerza que ha hecho la policía El gobierno regional de Junín, donde se ha registrado enfrentamiento ya entre la policía y los manifestantes Ellos han intentado quemar una llanta al frontis del gobierno regional Debido a que Fernando Orihuela no se encuentra al interior Y no hay con quien dialogar en estos momentos Tampoco ha salido ningún representante para que puedan darle solución a sus problemas o peticiones Música Música